Este es el pimpón político de Econoticias de Ecos del Conveima, saludamos al empresario Holman Guevara. Holman, muy buenos días, bienvenido a Econoticias y me gusta volverlo a ver aquí en Ecos del Conveima. Por ahí me dijo el hijo de Gustavo Ramos que yo parecía enamorado de Holman Guevara, que porque lo invitaba. ¿Hace cuánto no viene Holman? Para que diga tal afirmación. Yo creo que no venía este importante medio hace un poco más de un mes, creo que un poco más. Y André Gustavo, decirle que... ¿Qué pasa con André Gustavo? ¿No es amigo suyo? Dice ser amigo mío, lo que pasa es que ellos siempre andan detrás de... buscando sus beneficios personales y por eso desafortunadamente cada vez que hay una oportunidad en un medio no hace sino desprestigiar. Uno lo entiende. Es el desespero, el desempleo que lleva la gente a todo así. Bueno, Holman, ¿quién va a ser el candidato a la gobernación del Tolima del Centro Democrático? Buena pregunta. Me coge así como... no me deja ni calentar. Bueno, hay que decirle a la opinión pública a los amigos del departamento del Tolima que el mapa político se movió el día de ayer. El tema de los candidatos a... de los alcaldes que van a ser y van a tener asiento en Cortolima, pues desafortunadamente hizo mover ese mapa político y en ese mismo orden de ideas se aclararon algunas dudas a nivel de partido y obviamente ya tenemos muy claro que hay una candidata que es la autora Yuli Porras, supremamente inteligente, que creo que va a ser un gran trabajo y el trabajo es quitarle votos a Adriana Magali Matiz y que la doctora Yuli Porras pues de alguna manera ya hizo ya hizo unos acuerdos con el partido de Roy Barreras, la Fuerza de la Paz y eso automáticamente descarta Yuli Porras. Y eso pues de entrada empieza a definir el panorama político. Eso que se hablaba inicialmente del Tocombar, que era todos contra Barreto, yo siempre he dicho eso está más vivo que nunca. Pero creo que aquí hay algo bien importante que la opinión pública tiene que saber. Las buenas relaciones que hoy se mantienen con el senador y candidato a la gobernación Mauricio Jaramillo. Y hablo de las buenas relaciones que tienen hoy con nuestro precandidato Mauricio Pinto. Me parece interesante mantener estas buenas relaciones porque algunos querían venir al departamento del Tolima a decir que iban a dar avales a dedo y eso pues de alguna manera les prometieron puestos y cosas y le prometieron muchas cosas y pues de alguna forma uno entiende que la burocracia los pone así, desesperados. Venga, yo le hago una pequeña interpelación ahí, Holman. ¿Es cierto, a propósito de ese comentario, que Carlos Eduardo Osorio se está aportando como en su momento lo hizo Ricardo Ferro? Yo creo que el doctor Carlos Eduardo Osorio siempre ha sido, es reconocido como el caballero de la política. Creo que ha hecho... O sea, es el sucesor de Guillermo Santos, que le digan también el caballero de la política. Creo que el doctor Carlos Eduardo Osorio ha sido muy respetuoso con el Partido Centro Democrático y ha sido muy incluyente además, pero creo que de alguna manera hay algunas cosas que pasan que le causan una curiosidad y que más que certeza le dejan es un manto de dudas. El Partido Centro Democrático, nuestro partido no se doblega a nadie ni se le entrega a nadie. En el Partido Centro Democrático no se hace lo que diga el representante a la Cámara de cada departamento que tenga la mayor elección. No, no. Esas son las reglas del partido de la U. Esas son las reglas del feudo de Óscar Barreto. Esas son las reglas de otros partidos políticos. En el Centro Democrático hay unos estatutos. Y en eso he sido muy claro en las reuniones privadas. Y les he dicho que los estatutos están por encima de todo y que si de alguna manera tienen la idea de que en el departamento del Tolima las decisiones giran en torno al representante, no giran en torno al representante, giran en torno al partido. Y el representante es un articulador del partido. Y yo le quiero mandar un mensaje al doctor Carlos Eduardo hoy, ante estos micrófonos, y decirle siempre cuente con mi respaldo. Yo soy un militante de este partido, pero sí es importante aclarar que aquí hay unos estatutos y que los estatutos son los que nos permiten avanzar con armonía. ¿Usted cree que Osorio aguiará a Ninguneado a Paloma Valencia o a Holman Guevara? Pues yo sí he visto que en algunas ocasiones, algunas personas muy cercanas, pues han tratado de hacer lo propio. Yo no creo que el doctor Carlos Eduard se presta para eso, porque yo sé que él es una persona honorable y una persona seria, y no quiero pensarlo. Pero sí me he dado cuenta que muchos han querido ningunear a Paloma, han querido decir que Paloma no representa al departamento del Tolima. Y le quiero decir además, Juan Pablo, Paloma Valencia es la senadora del departamento del Tolima. Por ahí vi a algunos tratando de entrar al departamento y además algunos senadores que no han tenido muy claros los estatutos. Está claro que en época electoral muchos vienen al Tolima a llevar votos y está bien, pero el tema de Paloma es que hoy, le quiero decir a todos ustedes, hoy Paloma está tomando decisiones importantes sobre el departamento del Tolima en lo que tiene que ver con avales. Entonces, es importante que la gente tenga claro que Paloma es senadora por tres razones. Uno, los estatutos dicen que será el senador del departamento por arraigo. Paloma, su mamá vive en Ibagué, es la serna. Dos, dicen que si tiene residencia, pues aquí viene la senadora y tiene donde quedarse en su propia casa. Y tres, la que designe el partido. Y resulta que el propio Uribe la designó como la senadora del departamento del Tolima y por eso Paloma tiene asiento en la dirección departamental. El doctor Carlos Eduard tiene asiento en la dirección departamental y será esta dirección departamental la operante, la funcional en todo lo que tiene que ver con temas de avales. Bueno, ¿es cierto que el doctor Osorio anda por el lado de Adriana Magali Matiz? Pues la verdad a mí no me consta. Lo que sí tengo claro es que el doctor Osorio en una, en una, digamos, en un derecho legítimo, porque nosotros tenemos dos candidatos, precandidatos a la alcaldía Ibagué, la doctora Joana Aranda y José Barreto, él está haciendo lo propio y veo que su gran amigo, Jaro Lurrea, está de lleno en la campaña de la doctora Joana Aranda. No me consta, no sé la verdad sobre el tema de si está o no con la doctora Adriana Magali Matiz, pero creo que hay algo bien importante y es que si nosotros somos de partido frente al tema de gobernación tenemos que ser muy prudentes, muy prudentes. Yo hablo de José Barreto, el doctor Carlos Eduard habla de la doctora Joana Aranda, pues porque podemos hacerlo, estamos aquí en este ejercicio, pero frente al tema de gobernación tenemos que ser muy mesurados y muy prudentes, porque eso es una decisión que tiene que ver y es determinante el presidente Uribe y las directivas del partido en Bogotá. Javier Soto, Edwin Ballesteros. Bueno, Holman, se ha especulado mucho en torno al futuro de Mauricio Pinto, que vuelve el barretismo, que se queda en el centro democrático, que va a aspirar la gobernación. ¿Usted qué sabe? Que ha tenido en los últimos días un diálogo muy fluido y muy cercano con Mauricio Pinto, además de que sabemos que ayer hubo un encuentro en Bogotá con Mauricio Jaramillo. Bueno, pues hasta donde tengo conocimiento, se ha especulado mucho sobre el tema de su permanencia, hablo de Mauricio en el partido centro democrático, sé de algunos detalles de algunas reuniones que ha sostenido, como me parece que son normales y un político, un político se puede sentar con todo el mundo, pero realmente lo privado y lo confidencial ya no lo conozco. Y si el doctor Mauricio Pinto en algún momento decide dar un paso al costado en el centro democrático, yo le deseo la mejor de las suertes. Si él decide quedarse, esperamos que el partido lo siga respaldando, porque en algunas ocasiones lo han dejado solo, pero creo que el doctor Mauricio está aquí porque ha resistido, porque realmente ha hecho un trabajo de coro. ¿La presencia de Pinto ayer en una reunión privada con Mauricio Jaramillo y Paloma Valencia en Bogotá es un síntoma de que se puede quedar o que está que se va? No, el tema de la reunión no era básicamente si Mauricio se iba, Mauricio Pinto se iba o se quedaba. Ayer hubo una reunión importante con la senadora Paloma Valencia, donde se sentaron el doctor Mauricio Jaramillo y el doctor Mauricio Pinto, porque el partido centro democrático tiene claro que nuestra misión es tener gobernador en el departamento del Tolima. Y como en los viejos tiempos, así como un día el partido centro democrático se unió con Óscar Barreto para derrotar a Mauricio Jaramillo, hoy es posible que el partido centro democrático haga una gran alianza. ¿De quiénes? Una gran alianza, partido liberal, partido centro democrático. No tengo los detalles, no lo puedo decir, no sé, pero creo que en su momento lo que llegue a pasar será de conocimiento público y ojalá sea este importante medio que tenga la previsión. ¿Parecería que está muy cerca entonces el apoyo del centro democrático al doctor Mauricio Jaramillo? Yo no lo veo por ese lado, yo lo que veo es que noto una armonía entre el partido liberal y el partido centro democrático y obviamente eso es lo que se ve reflejado en una reunión, pero además aclarar que no solo se ha dado esa reunión. La semana anterior la doctora Yuli Porras, candidata a la gobernación por el partido de la U, se entrevistó con Paloma Valencia. Lo propio hizo Adriana Magali Matiz, se reunió y pidió cita con Paloma Valencia, luego Mauricio Jaramillo pidió cita con Paloma Valencia y lo que yo quiero concluir con esto además es de la importancia de Paloma Valencia en el tema de los avales en el departamento del Tolima. Y eso de que Paloma sea la protagonista en Bogotá no es porque Paloma quiera pasar por encima de nadie. Creo más bien que es que el presidente Uribe, como siempre la ha delegado ella como su vocera y su mujer de máxima confianza para tratar este tipo de temas. Pero lo que sí les puedo decir en la opinión pública es que hoy hay una armonía entre el centro democrático y el partido liberal porque está claro y fue la propia Paloma Valencia que en estos micrófonos de este importante medio dijo que el presidente y el partido tienen claro que no van a jugar con Adriana Magali Matiz. Es una mujer inteligente, capaz, pero está claro en el partido que Adriana Magali es la candidata a Óscar Barreto y el centro democrático reconoce la traición que le hizo en su momento y que obviamente el partido hoy se pone a que el departamento siga sumido en este feudo político. ¿Quiere decir que la posibilidad que mencionó Mauricio Jaramillo aquí en Econoticias de una consulta interpartidista entre los tres candidatos, Jaramillo, Mauricio Pinto y Julio de Yepes, es posible? Yo creo que es posible y puedo garantizarles a ustedes que pueda pasar algo con el centro democrático y el partido liberal. Es que a mí me preocupa que ayer en la elección de los alcaldes en Cortolima hayan dado esa pirueta y esa acrobacia y ese volantín tan tan tenebroso y termine la casa de la U. ¿Cómo vio la voltereta de Jaime Yepes? Pues preocupante porque de alguna manera se asumía que Yepes estaba muy molesto con el barretismo y en especial con la casa política de Óscar Barreto porque él le echaba la culpa a la pérdida de su credencial de representante y que Óscar lo había quemado. Eran los cuentos los mentiros políticos y vemos ayer como Yepes, en cabeza de su señora esposa, precandidata a la gobernación por el partido de la U, votando por los candidatos de Óscar Barreto. Entonces uno no entiende esta dinámica de la política, todos los días se sorprende más porque, Dios mío, se suponía que estaba del lado del tocombar. Pero si se llegara a dar, yo creo que se puede avanzar en el centro democrático del partido liberal. Ahora, si alguien es competencia de Adriana Magali Matiz, es Yuli Porras y en un escenario político, Yuli Porras le quitaría votos a Adriana Magali Matiz. Es bonita, es inteligente, la afinidad de género, todas las características que hacía ver la autora Adriana Magali las tiene también la autora Yuli Porras. Y luego, ¿no cree usted, Holman, usted que analiza también la política que esta voltereta de Yepes iría en combo con Yuli de Yepes? Pero por supuesto. Yuli de Yepes podría, de pronto, ¿por qué no pensar, claudicar ante Adriana Magali? Es una hipótesis que yo veo de lo que sucedió ayer en Cortolima. Mire, a mí lo que me preocupa es que en la política se da todos los días y es que la gente cada vez pierde más los valores ideológicos. Aquí la gente no piensa sino, los políticos no piensan sino en el beneficio de sus bolsillos, piensan en sus alianzas y a ver cómo muelen al adversario político. Entonces, lo que yo veo aquí es que se perdió todo tipo de ideología y al mejor estilo de Roy Barreras, que es un camaleón de la política y así viene adotrinando a todos los que ahora hacen parte de su partido la Fuerza de la Paz. Entonces, no gratis aparece la doctora Yuli en el partido Fuerza de la Paz y pues obviamente no gratis fue mencionada la doctora Aranda, ya que nos preocupa, ella salió a desmentir, nos preocupa, hombre. Holman, hablando un poco sobre lo de Ibagué, que también está un poco demoradito, pero en el tema de avales, ¿por qué usted decidió apoyar al doctor José Barreto? Lo está escuchando y viendo en este momento su hermano, el senador Miguel Ángel Barreto. Por una razón fundamental. La primera es que en la reunión con el presidente Uribe se le manifestaron que habían dos candidatos que tenían identidad ideológica y en este caso la doctora Giovanna Aranda, menciono primero a la dama porque es una dama, y el doctor José Barreto. Ellos eran los candidatos que manifestaron la intención de tener el aval del partido Centro Democrático. Yo, en un derecho legítimo, pues como militante de este partido, tomé la decisión de apoyar a José Barreto porque creo en sus capacidades y además estoy convencido que es una persona que se conecta muy bien con las bases, pero ojo con lo que les voy a decir. Pocas personas saben este detalle y lo voy a decir aquí en público. Yo tengo esa gran ventaja de que no tengo problemas de decir las cosas abiertamente. Esta es la segunda ocasión en que el candidato José Barreto llega al Partido Centro Democrático a pedir el aval. Pero ojo con lo que voy a decir, a pedir el aval principal. El presidente Uribe le preguntó a José Barreto en la entrevista que le hizo cuando hablaron en privado, le dijo, José Barreto, ¿y usted se iría con el aval principal del partido? ¿No le da miedo que lo ataquen todos los enemigos, la gente que me atacan? Y José Barreto le dijo, no, presidente, yo me avalo con el aval principal. Yo espero que si a la doctora Giovanna Aranda o al doctor José Barreto, a cualquiera de los dos que están con opción de tener el aval, les da el aval el partido, yo espero que así como lo ratifica José Barreto, lo haga también la doctora Giovanna Aranda. Y me voy de pies y manos con el que diga Uribe. Pero voy a un detalle importante. Cuando digo que es la segunda vez que José Barreto hace, tiene interés de llegar al partido para que le den el aval. Yo, Holman Guevara, un día a las seis de la mañana, me pidió una cita, que por favor necesitaba hablar con la senadora Paloma Valencia. Yo se lo dije con el mayor gusto. La senadora lo atendió y en ese entonces estaba Rubén Darío Correa y Leonidas López. Y la senadora, respetando la palabra y los acuerdos que habían hecho con los candidatos de momento, la senadora le dijo, no hay espacio, desafortunadamente haga la fila y en la próxima miramos qué pasa. Y vuelve a aparecer José Barreto con las intenciones de tener el aval del Centro Democrático. Es importante decirle que esa reunión con la senadora fue el 20 de febrero del año 2019. O sea, aquí está claro que si hay alguien que tiene identidad y ha querido irse y mostrarse con el logo del partido es José Barreto. ¿Usted cree que el próximo alcalde de Ibagué está entre el aval del Centro Democrático y el aval del Partido Conservador? ¿O usted cree que tienen fuerza los outsiders Fernando Murillo o los mal llamados outsiders Ricardo Ferro o los de la izquierda con Marquitos Incapié o Renzo García? Yo admiro mucho a Marco Emilio Incapié. A Renzo me parece una persona inteligente. A Ricardo ya creo que está fuera de circulación, no le veo en ningún escenario ni posibilidades. Al general Murillo, un hombre de bien que debería dedicarse a descansar y a pasar sus últimos años relajado en una casa de descanso y que realmente, como lo decíamos nosotros, que los militares hagan la guerra, que los jueces justicia y los políticos política. Entonces yo sí creo que aquí lo que estamos haciendo nosotros es que pusimos a hablar a la ciudad de Ibagué y pusimos a hablar a Ibagué sobre Joana Aranda y José Barreto. Hoy usted se puede dar cuenta que todos los demás candidatos están minimizados, están atomizados. Todo gira alrededor de José Barreto y Joana Aranda. ¿Pero sabe por qué? Porque los dos quieren el aval del Centro Democrático y por lo tanto yo siempre he dicho que este partido es la fuerza que decide y para los que dicen que el Centro Democrático está muerto pues ahí tienen la respuesta. ¿Por qué Joana Aranda y por qué José Barreto hoy están en la boca de todos los ibaguereños y son los más opcionados a ser, o el uno o el otro, los alcaldes de Ibagué? Entonces es importante que la opinión pública tenga en cuenta que yo, Holman Guevara, como militante de este partido, apoyo el que diga Uribe. Usted una vez me preguntó, Juan Pablo, yo tenía y tengo diferencias ideológicas con el uno y con el otro, con el equipo, con la gente de Oscar Barreto. Yo tengo diferencias, pero son políticas, no personales. Y usted me decía, y si Uribe dice que mañana hay que votar por este, ¿usted qué haría? Yo se lo diría a usted, yo hago lo que me diga Álvaro Uribe. Y como militante de este partido, lo primero que uno tiene que tener claro cuando entra al Centro Democrático es hacer caso y no pasar por encima de nada. Holman Guevara, gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un saludo muy afectuoso para Andrés Gustavo Ramos, que lo aprecio mucho.